Esta ha sido la semana santa perfecta que todos queremos, con muy buen tiempo en Asturias, aún con nieve en las montañas que nos ha venido muy bien y con las dos variables que los hosteleros y hoteleros queremos, tanto buena ocupación como buen precio medio. Tenemos unas expectativas altas ya, porque ya hablábamos de ocupaciones para la zona de Oviedo, Gijón, Avilés y la zona oriental, que iban a estar muy cercanas al 95%, yo creo que sí que se han superado y han estado más cerca del 100% que del 95%, y el occidente ha superado también la expectativa que tenía, que andaban en torno al 70-75% y yo creo que han estado más cerca del 80%, con lo cual una semana santa estupenda. Satisfactorio, se cumplen esas expectativas, la verdad es que tenemos que agradecer mucho a la climatología, que nos ha ayudado mucho, pero también creo que es justo también agradecer a la multitud de procesiones, cofradías, actos turísticos que se realizan. Asturias despide hoy una semana santa que en materia turística arroja muy buenos datos, similares a los de los años previos a la crisis. En los picos de Europa los hoteles han llegado al 100% de ocupación y el turismo rural ha superado el 80%, y los empresarios ya hablan de que la tendencia comienza a cambiar. Estamos encantados, no satisfechos, sino encantados. Y esto yo pienso que es el perjudio de lo que va a ser el verano, vamos a tener un buen verano. En el suroccidente el parador de Corias ha rozado el lleno y el turismo rural ha llegado hasta un considerable 80% en Cangas del Narcea, Ibias y de Gaña. Muñellos, su fauna y su paisaje han vuelto a atraer turistas de Madrid, País Vasco y Galicia. Por lo menos vemos que la gente vuelve a tener ganas de salir, estamos viendo que muchísima gente sigue queriendo conocer esta zona, que no conocía, entonces pues bueno, estamos contentos la verdad. En la costa occidental, a falta de cifras oficiales, el balance es también uno de los más positivos de los últimos años, con cifras de ocupación hotelera cercanas al 100% en lugares como Luarca, desbordando las expectativas de los hoteleros. Rondando al 100%, o sea, el 99% de los hoteles estuvieron prácticamente llenos, y lo que son temas de restauración y tal, pues también hubo un 100% de rondas. El buen tiempo y los cada vez más ajustados precios han ayudado a que esta Semana Santa haya sido, dicen, la mejor de los últimos años.